Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con la Brawl Talk de Brawl Stars Aquí lo tengo preparadito, vamos a darle A ver, cuidadito Una actualización, ui, 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 muchas skins Un nuevo Brawl que se vio ahí Hay problemas informáticos, o que Parece Si, 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 lo que dicen, parece como Piper Lanza corazones, no? Wow, una ida y vuelta a lo A ver A lo Bull, eh Buah, esa no me gusta mucho Uh, la de MZ si me gusta Y la de Spike, nah, na mala Na mala la de Spike, eh Se van cambiando ahí Triscolet Se vieron ahí Lunar Sprout, no está mal, no está mal La del Primo sin más Wow, 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 wow Se le está yendo aquí, eh Esto es lo que me decíais, verdad? Señal del Wi-Fi, pero aparece un tío así No va a amanecer Magical Place Esto me recuerda A lo de Iron Man ¿Os acordáis de Iron Man? El primero que hace como la visita del padre A una nueva ciudad y no sé qué Pues me recuerda a eso Iron Man 2, creo que es Bueno, bueno, bueno Vaya pintas Mira, Dynamike Un pulpo gigante Vale Posible inversor en Star Park Te preguntas La utopía La utopía Muchas gracias, Joshua Tu, tu, tu No se rana Vale, pero los niños Hola niños Están probando ahí las atracciones Un nuevo modo Un nuevo modo Que tengas que ir girando Algo de pulpos Mira, y lo de la derecha El tío de la derecha Parecen albóndigas con espaguetis Mucha sangre Mucha sangre Toma ¿Esto es un sueño? ¿Es un sueño? ¿Es real? Mira Mr. P ahí al fondo Este es el oso de Nita El Frank Ahí está la careta de Frank Con el arañazo aquí Una casa Vale Vale Como que está dentro de la ciudad El Barley Te lo hecha por encima Está claro El corte con una mano nueva Todas robóticas Todas robóticas Las tías Con el parpadeo Se van en la maleta Se van en la maleta de Mr. P No se escucha una mierda Vuelven ahí unos niños Mira, vi El paraguas de Piper Detrás Algo de un perro Pero eso nada Nada Esto Un poco raro Star Park Una batalladora Me mola Todo al garete Te quieres esa cara ¿Te quieres esa cara, tío? Tus excusas son esas de abajo ¿De sal de sangre por la nariz? También Y ponen un nuevo tío Ah, el tío que estaba detrás Limpiando Mira, ahí se está moviendo el robot gigante No, ahí parece para la felicidad Que bien bailan, que bien bailan Con la Puedes apagar bots Trixie Vale Nuevos mapas Nuevos mapas Gracias por ver No olvides suscribirte Nos vemos en octubre En octubre ¿Desvelarán algo aquí al final? No, parece que no Pues hasta aquí la Brawl Talk La verdad es que ha estado bastante graciosa Es bastante larga en este caso Si que desvelan cositas Cositas nuevas El nuevo personaje, nuevas skins A mi la verdad es que La única skin que me ha hecho así un poquito de gracia Ha sido la de Sprout, yo creo Pero ni la del Primo Poniéndolo en verde Ni... Quizá la de MZ también me ha gustado Pero el resto Me parecen un poquito irrelevantes Pero... Pero ya está, hasta aquí la Brawl Talk Quedarán muchas cosas Por descubrir, supongo Y... Tiene que estar muy poco A ver cuándo empieza la siguiente temporada Creo que terminaba en estos días Para... Bueno, yo la verdad es que No... No estoy cogiendo nunca El pase de batalla A no ser que tenga las gemas gratis La verdad es que... Es un juego que no... No me llama para... Para meter gemas Me parecen caras Y no me parece que la recompensa sea suficiente Vamos a... Un momento... Vamos a ver... Aquí... Tengo que retocar esto Darme un segundete Pero bueno... La Brawl Talk ha estado bastante... Graciosilla Y... Bastante... Bastante... Bien... Me gusta que sean así dinámicas Que no sean siempre... Venga, te cuento las noticias Y... Ya... Y ya está... No, no, no... Que hagan cosas nuevas... Que actúen ahí un poquito... Me... Me gusta, me gusta... Y hasta aquí... Vale... Ha terminado entonces la temporada... Entiendo... A ver... Eh... Dónde se... Fin de temporada... Queda una semana... Y ya nos han puesto esto... Mmm... Pues... Pues hasta aquí, chicos... Si queréis podemos jugar... Eh... Podemos jugar... Las misiones... Que tengo bastantes cosas por hacer... Puedo jugarlo con... Con vosotros... Estoy encantado de la vida... Y... Y nada... Hasta aquí... La información de la... Brawl Talk... Termina... La temporada... En 7 días... En 6 días... 19 horas... En este momento... Y... No sé... Me parece que... La nueva... La nueva Brawl... Va a estar bastante guay... Igual está... Hasta por aquí... Ya metida... No... Todavía no está metida... Me parece que va a estar bastante bien... Porque... Ataca a lo lejos... No me he fijado en cuanto daño hace... Pero... Eh... La ida y venida... De... De... De su ulti... Hay que analizarla bien... Porque en una atrapa gemas... Puede estar muy roto... De... Disparas a lo Piper a lo lejos... Y después... Eh... Matas al enemigo... Pasa por las gemas... Vuelves... Eh... Con la ulti... Puede estar muy roto... Eh... Las skins... Lo que dije... A mi no me llaman... No me llaman mucho la atención... Esas skins... Que queréis que os diga... De hecho... A mi me parece un poco tontería... Las skins... Te puede gustar una... Dos... Tal... Invertir las gemas ahí... Pero tener todas las skins... A mi... No me parece una buena inversión... Sobre todo... Entendedme... Sobre todo... Si no tienes la cuenta maxeada... A mi por ejemplo... Prefiero... Que me toque... Eh... Tener que gastarme... Las gemas... En que me toque... Surge... En este caso... Que no lo tengo... Para... Para conseguirlo... Que no... Gastármelo en unas skins... Tampoco tengo... Creo... De los brawls que tengo... No tengo... Por ejemplo... Este gadget... Del ghoul... Y... La habilidad estelar... Creo que me falta alguna... O ya he conseguido... Todo... No... Solo me falta el gadget... De Sprout... El gadget... Del ghoul... Y bueno... Alguno que ya tiene 2... Que aún... No los he conseguido... No me han salido... No me han salido en tienda... Así que... Nada... Chicos... Eh... Tengo 98 gemas... Eh... Yo ya... Ya veis que no tengo el... El pase de... El pase de temporada... De la temporada anterior... De hecho... Eh... Con las... Gemas que suelen dar... Si que... Me dará para cogerme el siguiente... Entonces ahí si que... Lo cogeré... Y nada... Espero que os hayáis divertido... Que os hayáis entretenido... Ahora vuelvo... Y... Y ahora... Seguimos hablando... Nos vemos... ¡Gracias!